Música 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 Pero como me has reconocido Música Pero como me reconocen asi Música Música Mira Vaya zona bi macho Vamos, metaremos la invidigación por día por día ски para elxtarna Es reptacho Música 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 Que flipas Música 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 ¡Impresionante! Empezó el partido ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? 1-0, yo no he entendido nada de gol ¡Tira! ¡Ay! Y el unir ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con 3, 2, 3, 2! ¡Cama venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos! ¡Con 3, 2, 3! ¡Oye, oye! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Bellingham! ¡Qué cositas! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ostia! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Era el tercero! ¡Era el tercero! ¡Se ha visto dentro! ¡No! ¡No se ha visto dentro! ¡No se ha visto dentro! ¡No se ha visto dentro! ¡Nada! ¡Nunca es nada! ¡No la tiran fuera! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Está fuera, eh! ¡Termírala! ¡Termírala! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Está muy bien! Hay unos chavalitos aquí Bueno, comienza la segunda parte, está Ancelotti, Guardiola Vamos a ver qué pasó Con Mendy no, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! Hay algo que suena Creo que es la calefacción Increíble ¡Vamos! Podríamos ir 4-1 ya ¡Bien! ¡Bien! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! Vale, así todas Foden Está solo ¡Hostias! ¡Vale, bien equipo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! Es increíble, tío, es increíble con todas las que hemos fallado y la pone la escuadra, este pavo Con todas las que hemos fallado, madre mía ¡Vamos, Luka! Esto es increíble, tío, de verdad Pero es un guardiol, pero ¿cómo va a meter ese guardiol ahora? Venga ya Lo meten todo, lo meten todo ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Madrid! ¡Mar de Madrid! Ahí tenéis a Argentinos, a Julián Álvarez, entran el 84, Pepe, sacale antes, no, no le quieren Y pita al final ahí, es increíble, macho Ha sido un partidazo, pero hemos fallado mucho Cacho, ¿qué? Siempre han escapado Miquel Muy mal para la vuelta, pero bueno A ver, no seas pesimista, Miquel Confiamos o no? Yo confío Hay que confiar todavía Hay que ver el partido, ¿no? Hay que confiar Yo creo que allí ganamos 1-2, 1-2 Bueno, ahora ya sí que no, Miquel Es que hemos empatado sin Deutin Y sin Walker También tenían a Jala Y si no hubiese estado en Jala, seguramente hubiesen jugado hasta mejor Pues sí, porque Rudiger se lo ha comido Bueno, ganamos en la vuelta, ¿no, Cacho? Ganamos en la vuelta Ganamos en la vuelta, ¿no, Miquel? Sí Sí, ganamos, ganamos ¿Y tú? Que sí, que sí, que hay que ganar, coño Yo digo lo de mi padre Se puede Yo digo lo de mi padre Yo digo lo de mi padre Yo digo lo de mi padre Yo digo lo de mi padre